semana para que vivamos esta segunda versión de la segunda edición de la Noche de Museos en Bogotá. Esto es un evento de ciudad en el que participan 45 espacios museales, 6 espacios culturales en 10 localidades de Bogotá. Por eso quiero darle la bienvenida en esta noche a Luis Carlos Manjarrés, él es el director del Museo de Bogotá. ¿Cómo estás Luis Carlos? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y poder compartir y extender esta invitación a toda nuestra audiencia sobre esta segunda noche de museos. La primera noche de museos tuvo un gran éxito y estamos muy contentos de anunciar la próxima edición que va a estar en 10 localidades. Efectivamente vamos a tener museos con horario extendido desde Ciudad Bolívar hasta Suba. El 18 de mayo será el día y hay, Luis Carlos, te quiero compartir que en esa primera noche de museos me fui con toda la intención de entrar a algún museo y no pude. Muchísima gente, era impresionante la cantidad de gente que visitó los museos. Entonces quiero que empecemos por allí, por que nos cuentes y o nos refresques la memoria de por qué esos museos son esos sitios tan especiales y que convocan tanto público. Bueno, lo primero que hay que contarles es que efectivamente la pasada, la anterior noche de museos superó todas las expectativas, incluso las expectativas de los 43 museos que participamos y eso hizo que casi que 20 mil personas se quedaran por fuera, es el cálculo que hacemos, por fuera de la actividad. Recibimos dentro de los museos 28 mil personas y esperamos, por esa razón, en esta noche de museos hemos tomado algunas medidas, como no centralizar la noche de museos en las dos localidades del centro, sino diversificar y ampliar el número de museos, pero también ampliar el número de territorios para que todas las personas puedan aprovechar esta oportunidad. Nos dimos cuenta de la capacidad de convocatoria y de transformación que tienen los museos, porque los museos cada día estamos siendo más pertinentes socialmente, no solamente cuidamos el patrimonio, sino también cuidamos nuestro entorno, y en los museos en el contexto de Bogotá son lugares para desconectarse, para aprender, pero para divertirse. En la noche de museos especialmente, cada museo se transforma en una plataforma de eventos artísticos, culturales, teatrales y musicales, que hacen que esta experiencia al interior de los museos sea muy enriquecedora para toda la ciudadanía. Vale la pena mencionar que esta estrategia también se enmarca en los procesos de reactivación económica y también de reactivación cultural y social de la ciudad, que después de la pandemia está recuperando también la noche para eventos culturales. El año pasado eran siete localidades, ahora tenemos, se suman tres localidades más, esta vez son diez localidades. Me gustaría que le contáramos a los oyentes cuáles son esas localidades y pues si tienes de pronto datos de esos museos que se abrieron recientemente y que van a ser parte tal vez de este encuentro en la noche de museos. Bueno, pues a mí me parece muy importante reseñar los museos de las localidades más alejadas. Una invitación muy especial a acompañar los museos de Usaquén, acompañar los museos de Suba y acompañar los museos del Borde Sur. El 28 de noviembre del año pasado se inaugura el Museo de la Ciudad Autoconstruida, un museo que se ubica en el barrio Mirador Paraíso, en la última estación del Cable. Y este museo es un museo que reivindica y que recupera el talento de la localidad de Ciudad Bolívar, pero también cómo han construido a través de la unión y de lo colectivo toda una ciudad, toda una ciudadela. Entonces es un museo que nos posibilita ayudar a desestigmatizar esta localidad, pero también es un museo que nos da grandes enseñanzas para las otras localidades, sobre todo para entender los impactos medioambientales que ocasionamos desde nuestro lugar. El otro museo que me parece muy importante también reseñar en esta oportunidad es el Museo del Vidrio. El Museo del Vidrio es un museo comunitario que reivindica, protege el patrimonio alrededor de un oficio que estamos perdiendo en esta ciudad, que es el oficio de los maestros sopladores de vidrio. Entonces no solamente conoces el museo, sino también conoces a los maestros y conoces las plantas donde se produce este material tan frágil, pero a la vez tan rico y tan maleable para crear distintas figuras. Este museo queda ubicado en la localidad de San Cristóbal. Entonces el mensaje que tenemos para toda la ciudadanía es identifica el museo más cercano o identifica ese museo al cual siempre has visto y nunca ha sido y acércate y disfruta la noche. La mayoría de museos están gratuitos, pero además tenemos una programación muy rica que pueden consultar en las páginas y redes de los distintos museos, pero también en la de la Secretaría de Cultura y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Hay una actividad bien interesante y es que este día precisamente, el 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos y se va a celebrar con una pregunta, o más bien con una premisa, el poder de los museos. ¿Cuál sería ese poder de los museos? Y no sé cómo las personas podrían participar con esta pregunta en este día tan especial. Bueno, el poder de los museos hace referencia sobre todo al ejercicio que existe de los museos para construir país, para construir ciudad, pero sobre todo para hacer una amalgama de unión de las comunidades y nos posibilita compartir referentes colectivos. Entonces, hablar del poder de los museos es hablar de convivir juntos, de vivir en sociedad, de aprender a compartir con el otro, de ser más tolerante, pero sobre todo más empático. Recuerden que todo museo es un potencial museo de derechos humanos, pero también todo museo es un lugar seguro para tener conversaciones difíciles. Entonces, sin importar la tipología de museos, simplemente el hecho de ser grandes laboratorios de convivencia y de que pacíficamente estemos habitando la noche, eso ya es un ejercicio. Y en esta ocasión estamos demostrando que el poder de los museos también consiste en transformar las dinámicas de ciudad, incluso en una época que es una época compleja, una época electoral, pero la vida y la vida cultural y el disfrute de nuestros derechos de ciudad continúa. Entonces, este es un gran aprendizaje para demostrar que no hay nada más poderoso que el poder de la unión, de la juntanza y de la sinergia, y por esa razón esta noche de museos lleva este título. ¿Hasta qué hora vamos a poder disfrutar de la noche, Luis Carlos, y cuáles son esas recomendaciones que los asistentes deben tener en cuenta? Bueno, las recomendaciones tienen que ver con planear. Realmente, si las personas quieren visitar más de un museo, deben entrar, consultar, ver las programaciones y tratar de organizar un pequeño recorrido, una pequeña ruta entre los museos cercanos. La segunda recomendación, ropa cómoda, planear también los medios de llegada y de salida, se recomienda usar transportes alternativos y transporte público, y también para celebrar la diversidad y la pluralidad que existen entre las distintas tipologías de museos. Recuerden que Bogotá tiene más de 70 museos, en esta oportunidad van a estar participando 50 más 10 espacios culturales. Estamos hablando de 60 espacios al cual visitar, es un evento muy grande, y para celebrar esa diversidad, realmente cada museo también toma la decisión de hacer su propia programación y de definir hasta qué horas tiene la capacidad de ir. Entonces hay muchos que vamos hasta las 11 de la noche, 11 y media, y hay otros que tienen una apuesta por cerrar tipo 9 de la noche. Entonces sí hay que hacer un trabajo juicioso de consulta y de armar parche, porque este es un ejercicio también de, el ejercicio de visitar museos es un ejercicio social más en una noche de museos. Aprovechando que Luis Carlos es el director del Museo de Bogotá, ¿qué vamos a tener en el Museo de Bogotá para esta noche? Bueno, el Museo de Bogotá tiene tres sedes, vamos a estar en el Museo de la Ciudad Autoconstruida con un cartel de artistas que van a dar cuenta de cuál es el patrimonio y el talento local de esta localidad. Especialmente vamos a tener un enfrentamiento en freestyle acompañado con breakdance. Entonces todo el sector del hip hop de la localidad va a estar concentrado en este espacio, contando también con una muestra de experiencias y de emprendimientos artísticos y locales. Eso también va a estar muy interesante en la localidad de Ciudad Bolívar, que va a contar con cuatro artistas. También vamos a tener un concierto de música andina, entre otras. Realmente es una localidad que tiene demasiado talento y allá va a estar muy interesante toda la movida para conocer y acercarse al talento local de esta localidad. En el Museo Sede Casa Siete Balcones tenemos una reflexión sobre lo que se hace visible en el Museo de Bogotá. En la noche de museos vamos a hacer visible lo invisible. Y en Siete Balcones hay una reflexión sobre el género, la expresión y la identidad de género. Entonces vamos a hablar sobre la vida, la muerte y la celebración de las personas del sector social LGBTI. Tenemos artista como Manuel Belandia, que fue el fundador del movimiento homosexual colombiano, el primero que organizó la marcha en 1983. Está Mr. Toca, que es el primer reguetonero queer declarado abiertamente queer que tiene Colombia. Y tiene una canción, tiene canciones muy interesantes sobre la experiencia de la homosocialización. Tenemos una DJ lesbiana también que nos va a acompañar. Digamos que esa es la agenda de Siete Balcones. Y en Casa Sámano, donde tenemos un laboratorio de coponstrucción que se llama El Museo Necesita Calle, vamos a recordar todos esos espacios que hemos perdido en la ciudad y eso nos genera cruce. Entonces este va a ser una fiesta de desamor, de despecho, por aquellos lugares patrimoniales o aquellos lugares cotidianos que hemos perdido en la ciudad. Vamos a recordar esos lugares que ya no están con nosotros. Uy, una pista, una pista de algún lugar que ya no esté. Es que estaba pensando, pero no se me ocurrió ninguno, pero sí, por supuesto que hay bastantes. Hay muchos. Yo aquí aprovecho y hago una invitación porque este lo hace un colectivo que se llama Creaciones Vargas. Creaciones Vargas hace esta exposición sobre la Tusa y es una construcción colaborativa. Es decir, todos y todas pueden enviar ese lugar, esa tienda de la esquina que les cerraron, ese parque que quizás una renovación urbana lo destruyó, o el monumento que ya no está, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, estoy interesado en postular un bar de los 80, 90 que existía en La Calera, que era muy interesante y que creo que era el bar que tenía la mejor vista de la ciudad y que hoy por hoy es un lugar para bodas. Entonces, hay como una relación muy interesante entre la Tusa y transformar mi lugar favorito en un lugar para casarse, ¿no? Sí, sí. Está muy interesante la postura. A mí se me ocurre tal vez la Cinemateca de Bogotá que no es que haya desaparecido, sino que cambió de espacio, ¿no? Antes que iba ahí al lado del Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Estoy pensando como en esos lugares, ¿no? Ese es un escenario muy interesante porque la nostalgia de ese tapete morado y de esa intimidad que se vivía en ese espacio no la tiene el otro espacio, aunque es una gran conquista para la ciudad. A mí a veces también sabes qué lugares me parecen lindos también de recordar los senderos y los parques y como esto que toda esta dinámica que pasa alrededor de las frondas hídricas que cada vez se convierten en espacios más inseguros y de más difícil acceso, ¿no? Entonces realmente la invitación es por favor entren a las redes del Museo de Bogotá que hay tanto en que participar. Les cuento en Siete Balcones vamos a tener Creaciones Vargas con el karaoke y con el homenaje a la Tusa. Vamos a poder cantar y demás y va a estar una activación muy interesante sobre la noche que nos está proponiendo los compañeros de Biblio Red. Y si te contara todo lo que hay en los otros museos realmente nos quedaríamos toda la noche yo quiero hacer una invitación una reflexión para para profundizar un poquito sobre este ejercicio. Este no es un ejercicio azaroso o esto no es un ejercicio que responda a una dinámica institucional o una dinámica socioeconómica por decirlo de alguna manera. Este es un ejercicio en donde genuinamente la Mesa de Museos que es el espacio de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio diseña esta estrategia para brindar un servicio y sobre todo para posicionar el sector de los museos a toda la ciudadanía. Muchos visitamos a los museos los tenemos en cuenta los queremos pero no somos conscientes de la cantidad de trabajo y de dignidad que hay alrededor del ejercicio museológico porque insisto los museos no solamente cuidamos un patrimonio los museos cuidamos el tejido social cuidamos a los trabajadores de museos cuidamos las áreas circundantes y hay algo muy bonito de esta noche y es que los índices de percepción de seguridad de la ciudad se transforman en la anterior noche de museos todos y todas nos cuidamos entre todos y por tal motivo la cultura se apropia de la noche las calles están llenas y por tal motivo es una oportunidad hermosa para candelear así como para transitar en la candelaria transitar en nuestro barrio para disfrutar también de la noche lejos del estigma del prejuicio y del miedo y de la inseguridad somos un país que tenemos mucha desconfianza y este ejercicio nos empieza a fortalecer en entender esa posibilidad de futuro y de convivencia colectiva va a ser una gran noche el 18 de mayo se va a extender hasta las 11 de la noche más o menos hay que consultar la programación para armar la ruta armar el parche y por supuesto asistir a la noche de museos en Bogotá Luis Carlos muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de amantes del círculo polar y ya lo saben los oyentes la noche de museos 18 de mayo en la página de la UD estéreo laud.udistrital.edu.co hay una nota sobre la noche de museos y ahí hay un vínculo que los va a llevar a ustedes a la programación no tiene pérdida ahí va a estar así que invitados todos a la noche de museos muchas gracias Luis Carlos muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en los museos y nos vemos y nos vemos en los museos y nos vemos